Imagínate que tienes este polinomio, x cubo menos 3x cuadrado más 2x menos 5 y quieres calcular el valor del polinomio en 2, ¿vale? Pues lo que tendrías que hacer sería sustituir y hacer 2 al cubo menos 3x2 al cuadrado más 2x2 menos 5. ¿Cómo? 2 al cubo es 8 menos 3x4 es 12 más 4 menos 5. Esto es menos 5. Pero hay otra manera más rápida de hacerlo, que es la siguiente. Si quiero calcular el valor del polinomio para un número, escribo los coeficientes del polinomio y hago Ruffini con el número de 2. Bajo el 1, 2 por 1 es 2, menos 1, menos 2, 0, 0, menos 5. Pues este es el teorema del resto. ¿Por qué se llama teorema del resto? El teorema del resto dice que el valor numérico de un polinomio coincide con el resto de Ruffini. Otro polinomio. P de x igual a 2x cubo menos 3x cuadrado más 4x más 3. Otro número, menos 1. Esto sería 2 por menos 1 al cubo menos 3 por menos 1 al cuadrado más 4 por menos 1 más 3. Esto es, menos 2, menos 3, menos 4, más 3. Da menos 6. Pero tardo mucho menos si hago esto. 2 menos 3, 4, 3. Y pongo aquí el menos 1. Menos 1 por 2. Menos 5, 5, 9. Menos 9, menos 6. Teorema del resto. El valor de hacer Ruffini coincide con el valor del polinomio en ese número. ¡Gracias! ¡Gracias! anc Jeff! ¡Gracias! ¡Gracias!